Música Tranquilo porque no ves que en la granja ya lo comigan a uno para entrar Y aquí la delita, la delita, puchica Van a decir que es el culado de la delita ¿Cuántos puedes abrir? 200 ¿Cuántos bebederos hay? ¿De agua? No, pues sí 6 6 Va, pero nos hace falta el otro amarillo, pero ya estuvo Si, mira, es bien original Hay tres amarillos y uno es grande, lo llevan todos Pero bien original lo construimos Va, mira, al calzarte eso no es liga, pues sentémonos de aquí Ya, ya va a venir, ya, más tarde va a venir Ay Ya estuvo La tarea ya prácticamente, ya prácticamente está terminada Olo, peli, traelo Si Va, ya viste Agárralo con delita No, este negocio le va a reventar a la norita ya Ojalá nos falla bastante Te cagó ahí Aquí ve Este negocio le va a reventar a la norita de abajo A ver Unos ¿Cuánto crees que nos va a dar? Ey, no, hombre Unos, tío, tú No, hombre 100 dólares no Que no veas que a la señora de la La mamá de Kevin, ¿cómo se llama? La de la tienda Ajá Me va siguiendo aquel Porque le debo 100 dólares Yo por eso elijo aquí ve como Quere igual y me colo Espérame que me quede, Pablo, era la ceiba ¿Cuál ceiba? No, aquí viene la ceiba ¿Cuál ceiba? Allá no es ceiba, ¿qué? Allá no es ceiba, ¿qué? Allá no es ceiba, ¿qué? Allá no es ceiba No es ceiba Con a castes Con a castes Con a castes Traete A mí, no es ceiba Leónora Se me cayó el guineo Dame, 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 dame Si yo fuera buena gente, me diera Pero como no soy buena gente 50 dólares Con unos 50 dólares O unos 100 dólares Es que nos va a salir Qué bonito les quedó Venga para acá ¿Qué anda haciendo ahí? Venga a ver ¿Dónde se entra? Aquí ve Ay, nosotros somos bárbaros En como en 4 horas terminamos esto Pero ¿por qué? No puedo caer con una granja Así que no tenía maldad Pero ¿Qué dijo? Lo que más me toque es Porque yo no puedo caer Si, le voy a montar el palo Anda, los pollitos me echaron ya Qué bonitos Gracias, muy amable Lo que costó en conseguir es el cupo Así me dice La gallinaza Ah No Qué bonito Gracias Ya agarramos un pollito Y pesa como una libra Hasta los bebés Alberto nunca ha dado los pollos Mire, yo Yo estaba viendo Ojalá no me falte uno Quiero ver 200 cabales 20, 40, 50 10, 20, 40 ¿Cómo que así cuánto inflado? ¿Usted qué va a montar así? Déjame 30, 95, 100 191 196 196 196 Deja de estar haciendo la paz, hombre Si yo sé que después lo va a vender Bueno, entonces Albertico Le voy a dar 50 dólares ¿Qué? ¿Qué? Les quedó muy bonito Y bueno, ya que la calle está bien Mira Es el trabajo Y la mano de obra Lo tienen que pagar Pues sí, mire Si nosotros fuimos a dormir Todo esto Con 50 dólares ¿Cómo que joderlo? Yo quería que lo hicieramos Y mire Fue un gran negocio Así que muchas gracias muchachos Y que les vaya bien No hombre No hombre Dios no sirve Ah, pues llevemos un pollo Ey, Alberto Bueno, yo me voy Voy a ir Me dijo los netos Que fuera a traer los pollos Porque ya estos ya van a crecer Entonces hay que traer Los chiquititos Entonces se puede ir A todo el concentrado Y ella estaba lavando Los bebederos El show En vez de darnos más pistas Vaya, se llame Alberto, ya te dije Todos nos ven la cara Muchas gracias por nada Todos nos ven la cara de uno Gracias Le dijo el elefante La hormiguita Y mire cómo ha terminado Pues sí, prima Como te comentaba Me molesta cuando un niño Bien ¿Por qué? Porque el show Que se armó ahí Menos mal Que no llegó La señora de la tienda No que solo el niño Mandó pues Porque lo acusó De que le debía Cien dólares Cien dólares Cien dólares Y eso no es nada Lo más grave Lo que sí Me asusta Me aterra Porque quieras No tengo que defender A don niño Porque es mi empleado Es que lo quiere Meter preso ¿Puedes creerlo? En serio Estas cosas No me agradan Don meño me va haciendo Tres cosas así Graves, graves Pero yo no creo que él sea, prima Si él se ve bien responsable Pues te diré Se ve Pero una cosa es Verse y otra cosa es serlo No sé No sé No me explico Que hace don meño Con tanto dinero Que le pago Pero honestamente Eso no es mucho ¿Ah? No es mucho Lo que le pagas Bueno, prima Aquí en confianza En confianza Porque esto no lo puedo Andar divulgando Porque no sabe Para que después me atacan A mí Entonces tengo que cuidarme Este Yo soy consciente Que no es que le pague Muchísimo dinero ¿Verdad? Pero siento que le pago Lo justo Lo justo ¿Por qué? Este Como tú comprenderás Este El salario es mínimo El del campo Pues Y yo no puedo excederme A pagarle mucho Porque ¿Dónde queda mi ganancia? Otra cosa Es que Nosotros Los agricultores No tenemos incentivos Por parte del gobierno Es mentira De que Este Van a haber proyectos Para darnos granos Para darnos Este Las cosas Del ganado Y todo eso Si eso fuera Y a mí no me costara Me digo Cuando me costara Es que Dineral Que le digo a don meño Vaya a comprarme La medicina De la vaca Que el alimento O sea Yo le pagara más Pues Pero acá Yo no recibo Ninguna ayuda Y entonces Me toca que Ir así Como dicen A lo justo Con ellos Pagarles lo justo Porque si no yo Imagínate ¿De qué me sirve Si les pago Bastante a ellos Y no me queda Nada de ganancias? Bueno Aquí pierdo yo Pues Y tampoco Entonces tengo que Irme limitando Yo sé que Don meño Quisiera que le pagara Quizás mil dólares Y no le alcanzan Al hombre Ahí se va Anda llenando De fiado De préstamo De tantas cosas No Ay no Entonces me tienes Que comprar Eso está bien grave Tienes que hablar Con él Porque Si no Ya no va a ser ella Sino que a saber A cuántas más le va Eso me dijo Carola Sí Que a saber Si a la otra señora De la tienda Le debía Pero ya Andaste a alguien A preguntar Yo le dije A ella Que me hiciera El favor Pero como Sabes Como es ella Yo le tengo Que preguntar Y decirle Y si me dice Que si No sé Que medidas tomar Que me recomiendas Tú Que medidas tomar Acerca con don meño Pues mira Habla bien Con él Y decirle Que si Si Así Pues Que lo vas A lamentar Pero Porque A vos Se está Haciendo Quedar mal Eso es cierto Es cierto Así que Tienes que hablar Bien Estrictamente Con él No Pero ahorita Voy a ir A pensar bien Las cosas Y voy a comentárselo Con las Otras vecinas Tienes que saber Estas cosas Vamos A ver Que me hagan Este Que me he hecho Las cosas Es que Que me he hecho Muy bien Ay Qué Vamos 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 a poner El estado Qué 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 Ay De ahí Dicen Que La Ovejanera Soy Yo Y Ven Ahí debiéndole a Raimundo y todo mundo. Quiero ver. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno no tiene que juzgar a nadie. ¡Qué terrible! Cuando yo iba para el mercado, encontré a la vecinita Miernita en la misma. Hoy la vengo a hallar a usted. Así que de verdad que yo no sé qué le pasa a la gente de San Lorenzo porque todos andan así. Es que Adelita, dígame qué voy a hacer. O sea, no me voy a enojar así como la vecinita Miernita. O sea, lo que le pasó a Meña, yo no tengo nada de culpa, así que yo prefiero andarme tomando fotos. ¿Qué le pasó a Meña? E ignorar ese tema. ¿Y qué le pasó a Meña? No sabe, le era última. Y no le estoy diciendo que vengo del mercado, mujer mía, que traigo las cosas, ¿ves? Ya era hora, vecinita. Pero bueno, al tema. Lo que pasa es que, mire, a mí me critican ustedes que yo soy una oveja negra, que aquí y allá, pero no saben lo que escondía el palmeño Cruz. ¿Me escondían? Sí, él le debe a la señora de la tienda. ¿A la niña Telly? Sí, más de 100 dólares le debe. ¿Más? Y lo peor, que el muy cínico descarado, ahí escondiéndose en David y el hijo de la señora, ahí buscándolo, y como yo estaba con la vecinita Vilmita, ahí escondiéndonos atrás de nosotros, y le, al menos ahí la vecinita Vilmita lo vio, porque si yo le cuento, ella no me lo cree. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo al muchachito que si no le paga esos 100 dólares, que lo van a meter preso. Y yo, ay, se me olvidó. Yo tengo que ir a averiguar a las otras tiendas, a ver si no le debe a otras personas él, porque si no, ya es la. Qué vergüenza, andarle debiendo a la gente. Mire, yo le doy la comida cómoda, así todos los trabajadores, no es que va a gastar el gran montón. Y a él hasta le regalo a veces el pan dulce, es que mire, sinceramente yo le dije a la vecinita Vilmita que hablara bien con él, porque quizás él no sabe administrar bien su dinero. Eso es lo que pasa. Por lo menos yo, o sea, yo. Pues sí que, mire, él no tiene así que digamos, alguien a quien él pues tenga que mantener. Ajá, y decir, ay, mi mujer me roba el dinero, por lo menos, porque los hombres a las mujeres le sacan la culpa. O gastos así que de alquiler de casa. Sí, él no paga nada de eso. El agua, la luz, bueno, eso sí, creo que así va. Pero de ahí... Bueno, ni caro tiene para decirte que ni eso va a invertir, porque gastar en caro pues sale caro. Sí, yo eso le dije a la vecinita Vilmita que hablara bien con él, porque por lo menos ahí me dice, ah, que yo pidiendo recarga y todo eso, pero yo por lo menos la pido, no la ando debiendo. ¿Y él qué? ¿Y él qué? ¡Ah! Ahí, debiendo más de 100 dólares. Y lo peor que escondiéndose. Pero ni yo que soy mujer. Eso es malo, vecinita. Si usted le debe a alguien, hay que dar la cara, porque si como su cara... Hay que dar la cara y decir, por lo menos, mire, ay, discúlpeme, por deberle, me pasé de la cuenta. O sea, me puede dar chance de pagarle... Una semana más, pero él, como que era niño, escondiéndose, cree que no. Mira, así como tuvo el cara para ir a despedir fiado, tiene que tener cara para ir a pagar y yo ya la voy dejando porque ya vengo... Es cínico, pero vamos, porque yo tengo que investigar en la otra cienda a ver si debe. Vamos, y yo vengo de allá. Mire, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, el agua, ¿qué es el agua? ¿Qué va a hacer? 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 ¡Gracias!